Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y en este video traigo el reporte del reto mensual de pintura 2019 de los meses de agosto y septiembre. Pasó agosto y prácticamente no pinté nada, creo que subí dos miniaturas y además el mes estuvo muy complicado. Me propuse hacer aunque sea la disculpa durante ese mes y ni siquiera eso pude terminar de editar. Y septiembre también empezó bastante complicado entre las fiestas patrias y demás. Además, cuando volteé ya ahora más del 15, dije realmente hacer un video con un reporte donde nada más pinté una cosa, pues no valía mucho la pena y no me daba tiempo realmente. Pero ahorita ya me puse las pilas terminando el mes y entre agosto y septiembre pues ya pude pintar varias cosas. De Drop Fleet Commander hice dos Corvettes Eco, dos cruceros magnetizados que pueden ser Héctor y Ajax. Un crucero Orfeus y un crucero Icarus. Luego para Warhammer 40.000 de mi ejército Tau terminé una unidad de stealth battlesuits, un broadside battlesuit. Y de mi nuevo Star Wars Legion pinté un Clone Trooper para ver qué tal usían ya terminados. Y bueno, desde luego durante ese tiempo los que sí hicieron su tarea fueron mis amigos que están en el reto, toda la banda que se ha apuntado a partir de estos videos y ellos hicieron todo esto. Primero tenemos a Batsarro Torreta que tengo una deuda de honor contigo. Mil disculpas porque se me pasó poner su miniatura del reto pintando 200 pesos, pero aquí está. Es una mini de Aristella que la pintó con Vinci y Politec y la verdad se ve bastante chula. Más minis de Aristella que están muy interesantes. Por aquí hay un panda que estuvo de locos y pues en general las minis están bien interesantes. Me dan ganas ya después cuando tenga menos en la fila por pintar, pues por lo menos comprar un par de ellas para verlas. Están muy chidas. Luego Jorge Vargas, el güero, que este mes terminó de pintar una trupe de arlequines que se ven bastante coquetos. Muy chidos la verdad, Jorge. Y luego por aquí tenemos a Pitayas, Just Wanted to Paint, que como siempre unas miniaturas chidísimas. Felicidades, carnal. Y pues un poco de todo. No hay mucho caos por ahí sobre todo, pero son las comisiones que le van encargando. Pero como siempre, rifadísimo Pitayas. Y como siempre también, pues Necropitch con unas cosas padrísimas. Felicidades también a ti, hermano. Un Gundam o algo así. Ese repulsor de los Space Manings se ve poca madre. Algunos cuantos tiránidos. Un par de Knights. Bueno, un Armiger y el Imperial Knight que se ve de lujo. Y más marinos por ahí, el Indomitus, Invictus o quién sabe cómo se llama el robot ese de Ripley, ¿no? Pero bueno, como siempre, bien rifado. Y luego, mi querido Imperial Revueltas, que nos deleita como siempre con su creciente horda. Y además sus vehículos, que están bien chidos, la verdad. Y sobre todo, este mes terminó lo que se bautizó como la Nalgona. Y que se ve chingoncísimo ese tanque, güey. Felicidades, está rifadísima. Y luego otro candado ha desaparecido por aquí, Rookie Painter, que se aventó este vehículo de los Gene Steelers. Se ve chidísimo. La verdad, ese modelo me encantó. Y luego por aquí está Belkang, Giancarlo, que pintó una carreta o algo así, que parece que es esto. Y unas miniaturas de Dungeons & Dragons para juegos de rol. Que están bastante chulas. Felicidades y un saludo, Giancarlo. Y para cerrar, mi querido amigo Víctor, que subió parte de sus drucaris. El homúnculo o furúnculo, como sea que se llame. Es bastante molesto en mesa. Pero además un montón de caos que él y su hermano José Luis se volvieron locos de repente y empezaron a comprar así de la nada. Se hicieron un ejército del caos con Abaddon y todo lo que viene en Shadowspeed y demás. Y se ven bastante interesantes. Todo lo que estuvieron pintando entre los demonios y los Space Marines les quedaron bastante chidos. Y además, desde luego, unos talos que terminó Vic para su ejército de drucaris. Y pues que rifadísimo, como siempre Vic, es uno de los más dedicados del grupo, la verdad. Mis respetos Vic y un abrazote. Ahorita, durante octubre, yo creo que me voy a dedicar a pintar casi pura escenografía. Porque, como ya platicé en otras ocasiones, hay un torneo a fin de mes donde mi grupo de amigos, los tirahuaches, vamos a participar como coorganizadores. Entonces, vamos a prestar escenografía. Y yo no quiero que la mía dé tanta pena. Así que me estoy esforzando para pintar primero mi Wall of Martyrs. Que ya hice las primeras pruebas y me está gustando cómo va quedando. Y después tengo todavía un poco de la escenografía del starter de Kill Team, del sector imperial. Y saber qué tal me queda eso. Ojalá me dé tiempo de acabarlo también. Pero, además, creo que es un buen respiro que me estoy llevando ahorita en este momento. Porque algo que me di cuenta justo cuando estaba terminando septiembre, que acabé así de... A la última campanada, mis miniaturas. Fue que, a pesar de que disfruto mucho pintar y que me da mucho gusto ver terminados mis Tau, por ejemplo. O mi flota dorada de Drop Fleet. Realmente estoy como que cansado de pintar los mismos. Porque son los mismos esquemas de color. Lo mismo aquí, lo mismo allá. Y ya se volvió algo demasiado monótono. Ya estaba ahí un poco fastidiado. Me di cuenta de eso porque ahorita que empecé a pintar el Wall of Martyrs. Porque aunque también es el mismo esquema en varias piezas de escenografía. Me vino como un respiro. Un cambio de aire que me agradó bastante. Entonces ahorita estoy muy... Entonces ahorita estoy como que muy contento pintando esta escenografía. Me da gusto y me siento así como que con más vigor. Y creo que como... Y reflexionando creo que es algo bueno. De repente que puedas ir como que saliéndote de lo mismo. Si estás pintando un ejército muy grande. Con miniaturas que tienen el mismo esquema de uniforme. Cosas así. Pues puede llegar a ser abrumador. Como que puede llegarte a fastidiar. Entonces te lo recomiendo. Si de repente ya llevas 20, 30 miniaturas con lo mismo. Date un respiro pintando algo diferente. No dejes de pintar. Porque si no se te olvida. O empieza a darte flojera. Y se te empiezan a acumular otra vez todas las miniaturas. Y señoras y señores el año ya se acabó. Ya estamos en octubre. Solo me quedan 3 reportes. No puedo creer lo rápido que se fue el tiempo. La verdad viéndolo en retrospectiva. Pues se me fue de volada el año. Pero bueno también cuando ya tenemos cierta edad. Siempre pasa igual. Así que a echarle ganas en este último tirón del año. Todavía están a tiempo. Si alguien quiere unirse al reto. Suba sus fotos a Instagram. Póngale el hashtag. Reto Pintura 2019 Octubre. Y avíseme por un mensaje directo en mi red en Instagram. Para que yo los tome en cuenta para el siguiente video. Ya es muy poquito lo que queda del año. Hay que ver qué tanto podemos acortar. Del inventario enorme de miniaturas que están sin pintar. Yo tengo la curiosidad ahorita en los próximos meses supongo. Voy a inventariar todo lo que terminé. Y todo lo que me va a faltar. Lo voy a ir preparando de aquí a diciembre. Porque quiero armar así como que todo el recuento de lo que pinté este año. Y de lo que me falta. ¿Qué digo? Se va creciendo la lista constantemente. Pero de todas maneras es algo motivante. Cuando volteo y veo las fotos en Facebook o en Instagram. Que he subido de cuando juego con mis amigos y cosas así. Y veo cómo estaba mi ejército. Y ahorita veo ya mis minis. Que varias ya están completas. Ya están mejor detalladas. Ya están más presentables. Es una gran satisfacción que tengo yo como jugador. Entonces pues quiero terminar bien el año. Quiero ver de aquí a diciembre qué tanto más puedo terminar. Le voy a echar ganas, insisto. Y pues los invito. Échenle ganas también. Etiqueten sus fotos. Súbalas a Instagram. Y vamos a ver qué logramos terminar durante este 2019. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo como siempre. Ya sabes que aquí abajo en la sección de comentarios todo es bien recibido. Dudas, quejas, sugerencias, recomendaciones, peticiones y demás. Las voy atendiendo conforme se va pudiendo. Ya sea que respondo ahí mismo en los comentarios. Si se puede hago un video. O lo platicamos más a fondo en mi podcast. Búsquenme en Evox y en Spotify, Enfermo por los Juegos. Ya saben también estoy en Facebook, en Instagram. Y me pueden mandar correos a contacto arroba enfermoporlosjuegos.com. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.